Antes me decían, ¿qué opina de PRI?, ¿qué opina de los panistas? Le digo, pues son lo mismo, nada más que los pristas, no todos, desde luego, algunos, son corruptos cínicos, corruptos cínicos, y los panistas, desde luego, no todos, corruptos hipócritas, de los ensarapados, que se dan baños de pureza, los de la moronga azul, bueno, esos son, no voy a decir que peores, iguales, ahí que cada quien elija, pero ahora ya no, ahora está saliendo todo, la vida pública cada vez es más pública, es que el ciudadano tiene un arma muy importante, tiene las riendas del poder en sus manos, tiene la credencial de elector, y ese es un arma muy poderosa. Entonces van a venir las elecciones, como siempre, y ahí, sin decir nada, el voto es libre, secreto, ahí, para eso es la democracia, para que nadie se sienta, absoluto, en ningún nivel de la escala. La democracia es competencia. Si un partido se porta bien, la gente lo apoya, se porta mal, para afuera. Todos los monopolios son malos, por eso es el mejor sistema político que ha existido, el que se porta mal, para afuera. Y faltaba el acompañamiento para hacer valer la democracia, la transparencia, que es una regla de oro para la democracia. Ya no se oculta nada, todo sale. Entonces hay que seguir adelante denunciando la corrupción, purificando la vida pública, porque también debemos de tener la convicción, la certeza de que lo que más ha dañado a México es la deshonestidad de los gobiernos. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Ya lo he dicho, eso no era una pandemia, era una peste que estaba destruyendo al país, acabando con todo. Por eso, no debe haber tregua en el combate a la corrupción y señalar al corrupto.